¡Vámonos! ¡Éxelos! ¡Éxelos! Así terminó una protesta en contra de la instalación de una empresa química en Gómez Palacio, Durango. Los manifestantes, que sumaron cerca de 400, lanzaron de todo a los policías, quienes respondieron hasta con disparos de arma de fuego. 80 personas resultaron heridas en esta batalla acampal. Las protestas han sido recurrentes desde junio del año pasado, cuando se colocó la primera piedra de la planta química. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.